¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, chicas de nuestro canal. Ay, pero es que aquí no hay hombres. Agresivo, pero también divertido. Esto de ganar reto me está encantando. Ay, Dios. No pudimos. ¡Ahora! 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 Me encantó que fuera en el techo y se pudiera ver todos los edificios. Hasta planté un besito y todo. Caminando en la pasarela yo lo que sentí es que estaba realizando mis sueños. Siempre he querido modelar en Nueva York. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!